Y... ¡Acción! Es una de las escenas principales de la película Little Galicia. En estas calles de Noya empieza una persuasión que acabará con los protagonistas en Nueva York. Si hubiese buenos y malos, yo sería malo. A mí sería bueno. Se nos ve la cara. Todos somos un poco buenos y un poco malos. Así es Little Galicia, una historia de contradicciones y de mentiras. Si la mentira, esta película no existiría. Albert Ponte eligió Noya para dar el salto al circuito comercial. En la misma localidad en la que cogió impulso para dejar de interpretar películas y empezar a dirigirlas, nace y muere esta historia que es un homenaje a Galicia. En el poste aparece el aspecto de la libertad tocando la gaita. Es Little Galicia y mola, mola, mola. Podría ser el nombre de un grupo, o sea, Little Galicia. Y es inglés y es gallego y es castellano. Tres idiomas que también están en la película, la dirigida por un gallego, protagonizada por un gallego y coprotagonizada por un actor que acaba de rodar el único corto español nominado a los Oscars. Llegamos de Nueva York de rodar Letra Galicia y ahora me tengo que volver para promocionar la candidatura a los Oscars del cortometraja que era el Noralló. Entonces, con el pie cambiado, pero con muchas ganas de volver. También Frangrela ha tenido que aparcar su trabajo como delegado del equipo de baloncesto Obradoiro para rodar su primer gran papel. Un coprotagonista con Gustavos, increíble. Mabel Rivera y Miguel de Lira acentúan el sabor gallego de esta creación que conectará Galicia con los neoyorquinos y con el mundo.